Este tipo de gestiones o de peticiones de varias familias y vecinos, que se dio un 5 precisamente en aquella ocasión cuando hubiese la escuela. Bueno, no hay muchas necesidades de la escuela, pero también se cumplió una petición porque los centros comunitarios están formando clases de quinta y no tienen mesa básica. Entonces también ahorita vamos a terminar con la doblegada de si podemos conseguir una mesa bancos. Yo voy a tener unos pocos de mesa bancos en el camino y también vamos a ver, digo, hay otras escuelas también que vamos a ver cómo las aplicamos. ¿Y desde el Congreso del Estado, en cuanto a las partidas, al presupuesto precisamente para la educación, qué se tiene? Mira, nosotros en el presupuesto de este año asignamos muchos recursos para la educación. En total son casi 3 mil millones de pesos nada más en este año en infraestructura, construcción de nuevas escuelas, construcción de nuevas aulas. Dentro de eso, Nogales, aparte, lo que ya tenía asignado, que es como el de la playa, la disciplina de la plenaria, de la plenaria. Aparte traemos, lo que asignamos, lo que ya tenía asignado, que ya vamos a aplicar en prácticas con las escuelas, en ciertas escuelas que ya no se han hecho las instituciones y vamos a ir con ellas para ver qué es exactamente lo que los dones se van a aplicar en este fondo. Entonces, bueno, ha sido, la verdad, no hay el pretexto ahorita con la necesidad de los recursos. Desde el Congreso del Estado hemos asignado muchos recursos para Nogales, para la obra de Nogales, y sobre todo en las escuelas también hemos asignado muchos recursos. Entonces, no va a haber pretexto en ese sentido para que la Secretaría de Educación no se sienta. Maestra, maestra, usted decía hace un par de horas, y lo constatamos, hacía mucho frío, está entregando, ¿cuántos que le faltan? Nueve décadas. Muchísimas gracias, que nos están apoyando, que se ven las ganas, que nos quieran apoyar, que se ven las ganas, que nos quieran apoyar. Caigan, ve, eso nos quiero la vida. Así es, así es. Sí, pues, ya nos tocó la semana pasada ver las condiciones, y la verdad es que también una felicitación para los maestros. A pesar también de las mismas condiciones, ahí están, ahí están dando las clases, las maestras no se rajan, algunas de ellas, la mayoría de fuera, pero ya se están acostumbrados al proyecto de Nogales. ¿Vienen desde el centro de Nogales? Vienen desde, sí. Gracias, maestra, muy amable, muy amable. Es la entrega de FI y el compromiso que no haya división, ¿verdad? Sí, sí, eso es algo que tenemos que trabajar, que trabajar sustentemente.